Así como en su momento hicimos un programa con las realizaciones de algunos jóvenes argentinos que trabajan en el cine de animación, hoy tenemos un programa dedicado a la animación latinoamericana. Como aclarábamos en el programa argentino al que hacíamos referencia, no tenemos la pretensión de hacer una síntesis, sino de mostrar apenas algunas expresiones del arte de la animación en nuestro continente. Pero aquí, además, hemos seleccionado no sólo películas que han sido realizadas por latinoamericanos, sino que tienen a Latinoamérica como escenario, a su gente, a su cultura como inspiración. Es decir, temas latinoamericanos por latinoamericanos. Y nos van a acompañar, como de costumbre, algunos artistas plásticos que han expresado en su obra el sentimiento de nuestros pueblos. Vamos a empezar este recorrido por la República Oriental del Uruguay. Allí vive un gran director de animación, Walter Tournier, el creador de Los Tatitos, un realizador premiado varias veces internacionalmente, y que a continuación nos muestra Yo Quiero, una película que le encargara al Instituto Interamericano del Niño, un organismo de la OEA, y que ilustra una canción entonada por Rubén Rada y un coro de niños que sintetiza el espíritu de los derechos de la infancia. Gracias. 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 Gracias.